Seguro que alguna vez se han preguntado cuánto cuesta un periodo de elecciones y quién lo paga. Bueno, pues aquí en TPA se ha detenido en estas cuestiones para tratar de explicarles las claves de la contabilidad electoral. Es la administración regional la que cada cuatro años costea, gracias a sus impuestos, la elección de dirigentes. El presupuesto de 2011 recoge una partida de dos millones y medio para financiar tanto la logística de los comicios, locales, papeletas o el pago a los miembros de las mesas, como la subvención de partidos con representación parlamentaria. El Principado paga en función de los escaños y sufragios obtenidos. ¿Y eso qué significa? Pues que cada uno de estos asientos reportará 14.000 euros al partido que lo ocupe y que el voto se paga a 73 céntimos. Como los partidos desconocen los resultados, adelantan el dinero basándose en el último plebiscito y en sus propias previsiones. Todo está fiscalizado. Según la Sindicatura de Cuentas, PSOE, PP e IU gastaron en 2007 más de 1.008.000 euros en 15 días, una cifra similar al presupuesto anual de un ayuntamiento como PSOE. La FSA justificó hace cuatro años 430.000 euros y en esta ocasión calcula gastar unos 20.000 menos. Yo creo que si estamos pidiendo contención a la ciudadanía, bueno, pues los partidos políticos tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? El PP estima un desembolso en torno a 300.000 euros, 42.000 menos de lo acreditado en los últimos comicios. Es una campaña de mucho gasto. Yo creo que sería absurdo. Es más, sería una gran parte, yo creo que hasta anticuado. Izquierda Unida a los Verdes asegura que dispone de 266.000 euros entre la subvención regional y lo que ceden al partido sus cargos públicos. Si se obtienen menos, se recaudan menos, dicho así, ¿no? Por eso hay que ser prudentes a la hora del gasto. Bloque por Asturias asegura que el parlamentario que mantuvo le reportó 3.000 euros y como el resto de formaciones minoritarias, el grueso de su financiación proviene de donaciones y de las cuotas de los afiliados.